Chavales, no sé si vais a ver esto, supongo que no, porque están viniendo muchas personas contra mí Para tener el gancho, pero bueno Es una final de arena, sé que tengo pocos puntos Estoy consciente Estamos tirando a un tío Hemos tirado a alguien, pues no le hemos tirado a alguien Estamos con Blon y con Wolf, que he salido un momentito Yo también estoy haciendo arena, que simplemente estoy haciendo lo mismo que Gen A ver si me sale una partida guapa y ya está Tengo casi mil, el Wolf tiene casi dos mil doscientos Esto me recuerda a una partida de un directo mío y Blon Que quedan aún nueve personas, contando con yo, conmigo Y que te los estás currando un montón, te va a matar un montón que van a por ti Sí, sí Pero un directo reciente, eh Se están peleando, pero no voy a ir porque me van a meter un francazo brutal Una moneda de XP, pero obviamente no voy a ir a por ella Una moneda de XP, chavales Por eso vamos a banear a Blon del canal Por decir eso Te estoy viendo, crack, y me da, y me da, y me da Que es lo mejor Pues no tengo curas, vamos a decir Vale, Gen Acabo de matar a Jules y me voy a ir con el gancho O sea que, vamos a decir que tienen mi loot Pero yo tengo, yo tengo el de rebafagas Yo no sé, no soy científico No sé qué decirlo, yo voy a rotar el último, anda, cracks Porque paso, porque me están viniendo 49 personas por mí No hay más, no hay más bots que vayan a por mí Que los que me están viniendo Ya sé que no tengo mucha Pues, ah, la voy a ir, eh, tío Plan, ¿por qué usan lanzadera y por qué vienes a por mí? Sí, sí te he dejado súper tocado Aunque te has curado ya He acordado en la misma lanzadera todo Uno lo ha puesto y todo el mundo lo ha visto Sí El que le he dejado, vamos a decir tocado Ah, te lo he dicho ¿Por qué me piden? Es por qué me piden Sí Ese mismo, en carne y hueso Tómate Vale Tómate La gente tomate Ay A ver Yo soy de buena posición de... Ah, no, güey Porque, no, es que me da rabia tener el gancho por eso Que te van a venir todo el mundo a por ti, hermano Pues no lo uses Úsalo en los momentos especiales para la próxima Ahora ya sabe Todo el mundo ya sabe que lo tienes Obviamente No, hermano La tormenta no puede estar a mi favor Que no me puedo tomar un bote de mierda Toma, uno muerto Queda uno ¿Qué? No, es que la tormenta no está a mi favor Eso es lo malo No es compresión, pero Wings son 60, eh Me cago en... Espera No me los destroces, no me los destroces, no me los destroces Pues acabo de perder la altura, solo lo digo Y me he quedado sin materiales Es que no está a mi favor la tormenta Eso es lo malo Me está intentando echar, tío Qué rabia de persona, hermano Estoy muerto, solo lo digo, eh Me voy a matar a pico Me da rabia Me está saliendo rabia todo lo digo, eh Acabo no Oh, que está blanco Toma Acabo no Acabo de ganar Mi primera parte Espera Espero que os deje un grandioso like, hermano Porque a mí me cuesta mucho ganar las partidas, tío Bueno, hasta la próxima